Y mucha atención se nos informa también que un restaurante aquí en la capital, en el Boulevard Morazán, una venta de pollos, pues una banda de mujeres anda asaltando, se anda llevando las carteras que están mal puestas cuando se descuidan a personas. En este caso, una persona de la tercera edad, pues buscan tener plática con ella y al momento de estar con esta plática, observan que la cartera, la señora la tiene en el asiento que está frente a ella. Una persona platica, hace la información, se sienta, toma la cartera, cuando la toma se levanta, esta se la pasa a la otra compañera que andan ahí caminando. Aquí estas dos mujeres pertenecen a esta banda de asaltantes, aquí entretienen a una de las dependientas, aquí consultan. O sea que aquí hay que andar ya hasta cuando uno va a comer ojal Cristo. Sí, tiene que andar amarrada a la cartera. Ya en ningún restaurante, pero también yo pienso, Pablo, que, bueno, ¿cómo saber que estas mujeres son ladronas? Ya andan bien vestidas, bien cambiadas. Mira, que está sentada ahí, ahí está agarrando la cartera. Mira, en el descuido, mire. En un adridi, cerrar de ojos. Sí, él le está preguntando a la señora. Sí, ahí cuando se pone de pie, se observa que se lleva la cartera y después la pasa a otra mujer. Pero, oígame, si cuando uno va a un restaurante le dicen, ¿mesa para cuánto? Mira, ahí agarró la cartera. ¿Mesa, mire? Sí, mira, ahí se la pasa a la otra. ¿Y andan cuatro? Cuatro mujeres. Una, dos, tres, cuatro mujeres. ¿Pero no las detectarán ya las personas ahí en el restaurante, las otras meseras? De acuerdo a la evaluación que mandaron, se interpuso la denuncia a la DPI y ya hay otras denuncias. Y esto fue ayer, Pablo, ese es el 15. Ayer fue el 15. 15 de enero, el 2020. Y se le ve clarito el rostro a ellas. El día del Cristo Negro. El día del Cristo Negro, equipulas. Se metieron. Oígame, aquí uno ya no puede ir a un restaurante a comer. No, tiene que tener amarrada la cartera. Sí, no, no, o ya solo con tarjeta, pues. Oye, que en la cartera puede andar cualquier tipo de pertenencia. No, pero no andar cartera. No solo efectivo. No andar cartera. ¿Cómo no vamos a andar cartera las mujeres si ahí andamos el desodorante, la crema? Para las mujeres es difícil porque ahí andamos el perfume, el peine, el dinero, el papel higiénico, toallas sanitarias, el celular. Es que no saben dónde van a dormir. No, hombre, sea serio, don Eduardo. No, una mujer que anda cartera, ropa, camisa, crema, toallas sanitarias, todo eso es que no es... ¿Qué demás lo tiene? ¿Qué demás lo tiene? Son pertenencias que uno utiliza a diario. No, no es maletín, don Eduardo. Cualquier emergencia, imagínese, toallas sanitarias, de todo anda una en la cartera. Usted, ¿cómo que no vive en la casa? ¿Y dónde cree que vive? No, le pregunto. Bueno, aparte vivo aquí, Gachi, Cachi, otro... Solo falta que diga que le hace falta la cobija. No, no cabe la cobija. Bueno, yo conozco unas personas que andan con... Yo camino... Ah, con maletas de ruedas. Maletas de mano, yo he visto algunas con maletas de mano. Ah, es cierto. Ah, bueno. Pero hay que andar a Ojo al Cristo en Tegucigalpa, hay lugares donde ya no se puede ir a comer. Aquí lo que debe de haber, Pablo, el otro día me pareció bastante imprudente a mí, porque uno quiere trabajar con mucha sensibilidad humana. Llegué a un restaurante, llegué a un restaurante y andaba con mi madre y familia, me senté ahí y en eso se acercó una muchacha y el policía, el guardia que cuida el lugar, se acercó. ¡Ey! Váyase, le digo. ¿Por qué? Porque él después me explicó, mire, estas son las personas que se meten aquí, que nosotros tenemos que andar cuidando porque son ladronas. ¿Y la apariencia de esa persona cómo era? Sí. O sea, es que ya las tienen identificadas, entonces en estos restaurantes es que no hay seguridad.